Hola, buenas chicos y chicas. Bueno, vamos a ver esta partida entre Aaron Ninzovich y José Raúl Capablanca. Sabéis que Ninzovich fue un gran jugador que sacó un libro llamado de la práctica de mi sistema. Y mi sistema, bueno, gran jugador, muy buen jugador de la época y gran teórico, gran ajedrezista. Y José Raúl Capablanca, pues el tercer campeón del mundo, ¿no? Bueno, súper clase. La máquina, la llevaban. Cinco años creo que se tiró sin perder en una partida. Y dominio increíble de los finales, de posiciones, de posiciones, de muchas cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver. Aquí, bueno, juegan una Karokan. La variante del avance. Me cambian sus peones. Bueno, el negro en este caso saca el alfil, lo cambia y luego cierra la cadena. A B6, caballo de G2 y C5. Bueno, es la típica estructura de la francesa. Aquí sigue con D por C5, alfil por. Enroque, evidentemente, porque le están tocando F2, caballo E7, caballo A4. Hace el doble de dama y alfil. Dama C6, caballo por, dama por. Bueno, por eso me entra aquí el blanco. El negro se queda con la pareja de caballos, ¿no? Hay que ver quién está mejor. Alfil E3, molesta la dama, dama C7. Está tocando E5, F4, sostiene el peón. Creo que estas dos jugadas, esta jugada del negro, y situar esos dos peones en casillas oscuras, hace peor al alfil de E3. Aquí continúa con caballo F5. El caballo está muy tranquilo. Y de alguna forma es como si estuviera tentando al blanco a hacer G4. Ya desde esta jugada, realmente. C3, caballo C6, torre D1. Aparte que está colocando bien a sus torres. Después de este G6. Aquí hay que ver la visión de capa blanca. Y aquí va mucho más lejos. En este caso, se está preparando para una especie de prefinal contra ese alfil de casillas oscuras. Y aquí el blanco juega G4. Dice, creando una permanente debilidad. Conduce el bloqueo en el flanco de rey. Las blancas pierden toda posibilidad de juego activo en este caso. Y es una cosa llamativa. O sea, que haciendo una jugada G4, que en teoría debilita tu enroque, realmente te estás quitando oportunidades de atacar. Cuando parece que en realidad estás subiendo un riesgo. Pero con una mirada un poquito más allá, pues es un poco así. Y aquí, viendo esto, decide capa blanca capturar al alfil. Realmente lo había hecho malo, pero yo creo que igual aquí ha visto ya un poco más allá. Tres dama por E3. Y ahora aquí ya juega H5. Decide que la jugada G4 es tan mala, en este caso, que le sale mejor cambiar al alfil, que era un alfil que estaba siendo malo. O que no tenía muy buenas perspectivas. Lo cambia para luego abrir la posición y generarle problemas. Aquí continúa con G5. Si en este caso H3, pues H por G4, H por G4 y enroque largo, y entre el peón y la torre y la otra torre que viene, pues muchos problemas para el blanco. La ventaja ya es clara. Entonces aquí, tras H5, juega G5. Parece que está cerrando la posición. Pero claro, el hecho de cerrar la posición de esta forma ya hace que no tenga mucho contrajuego. Por no decir nada en el flanco de rey. Por eso enroca capa blanca en corto. A mí siempre me ha fascinado capa blanca y la forma que tiene de entender con tanta sencillez posiciones que en realidad son muy complejas. Pero él lo hace todo tan simple que parece que es fácil. Es un jugador que pasa los años y a mí partidas suyas todavía me siguen pareciendo muy buenas. Me siguen pareciendo obras de arte. Realmente a mí me encanta. Para mí es igual mi campeón del mundo favorito. Y hay jugadores que son buenísimos. Pero en la forma de entenderlo todo tan sencillo, tan fácil. Dama B6. Torre C2. Torre C8. Se dispone a colocar sus torres. O3, torre C7. Y ahora va a utilizar ese caballo. Y lo va a utilizar para atacar las debilidades. Caballo A5. Torre 2. Torre 8. Bueno. Habrá que ver por qué decide torre 8. Igual está habiendo alguna posibilidad de que le hagan alguna ruptura. Ahora veremos cómo sigue. Rey C2. Caballo C6. Blanco doble a torres. Torre C8. Yo creo que torre 8 la hizo por un tema defensivo. Y ahora doble a las torres porque ha visto que ya no, esa opción desaparece. Torre 2. Caballo E7 de nuevo. Puede llegar a buscar o se puede plantear caballo en F5. Torre D2. El blanco está pasivo realmente. Está pasivo. No tiene muchas cosas que hacer. Y juega ahora torre C4. Bueno. Empieza ya a meterle mano como si dijéramos la posición. Qh3. Rey G7. Torre F2. El blanco tiene ilusiones de poder afectar en el flanco de rey. Pero es un poco difícil. A5. Torre 2. Y ahora sí este caballo F5. Otra muy buena jugada. Bueno. Es que lo hace simple. Lo hace simple. Realmente es una jugada que no es fácil de ver ni es fácil de entender. Aquí continuará con caballo por F5. Si en este caso hacen torre D2. Siguen todavía con sus 13. Pues continúan con caballo por D4. Y tras torre por D4. Torre por C4. Y torre C4. Y está tocando el peón de D4. D3 defendiendo. Y después de A4. Pues el negro está ganando. Pero es que bueno. También con Db5. También estaría vinida. Y con D6 también. Con Db5 estaría también algo mejor. Y D6 aún sería más fina. Sin embargo. Caballo por F5. Capturan ese caballo. Y aquí mismo. Le doblan un peón. Caballo por F5. Parece que se está perdiendo el de H5. Juegan Df3. Si Dama por H5. Vamos a ver. Porque no es muy buena idea. Porque tras torre H8. Dama F3. Y torre H4. Y ahora. Están teniendo un dominio muy fuerte. Sobre este peón. Que está cayendo de hecho. Y la posición se complica mucho. Aquí el negro está ganando ya. Tras. G por F5. Dama F3. Bueno. No hay que olvidar que. Tiene delante a Zovic. Quiero decir. Delante de capa blanca. No está un jugador cualquiera. Y un jugador que estratégicamente. Era muy fuerte. Entonces hay que. Rey G6. Torre D2. Lo que pasa es que estaba un poco maniatado. Torre 4. Torre D4. Y ahora viene este torre C4. Ya no solamente lucha por. Ya no solamente lucha por. Por una columna. Sino también lucha por. La influencia en esa fila. Y luego. Sobre un tema de dominación. Un tema de dominación de casillas. Cerca del rey. Dama F2. La dama la pone en B5. Rey G3. En este caso. Después de algo como. Torre por C4. Yo creo que es muy. De alguna forma. Es que es como si lo estuviera provocando. Que. Que. Al final el jugador. De blancas. Pues. Intente. Simplificar. Y sacarlo todo de encima. Lo que pasa es que. Todo lo tiene muy controlado. Torre por C4. Dama por C4. Torre D4. Dama B3. Y si. Torre por E4. F por E4. Y el final de dama. Es favorable a las negras. Entre otras cosas. Porque tiene un peón pasado. O sea. Y. Y aquí hay. El blanco está pasivo. Porque está defendiendo. Varias cositas. Importantes. El negro tiene una. El rey negro tiene una posición. Algo más sólida. O sea. Es un final de dama. Es mejor para el. Para el negro. Yo no iría. Bueno. Evidentemente. Y sobre todo en aquel momento. Nadie iría a un final con. Si lo puede evitar. Un final desfavorable. Contra Cava Blanca. Rey G3. Torre C por D4. Y. C por D4. Y al final. Ya se ha abierto la columna C. Lo ha conseguido. Después de tantas jugadas. Vamos a ver todas las ideas que hay aquí. Y os lo he dibujado todo. Os lo tengo todo pintarrajeado. Se ha abierto la columna C. Se ha creado un peón débil. En D4. ¿Veis este peón débil? La columna C. Peón débil. En D4. ¿Vale? La dama negra puede penetrar. Vía C4. Y C1. Aquí hay un tema de penetración. Y de dominación de espacio. Y la torre puede entrar en la primera fila. O sea. En cualquier momento esta torre. O cuando la dama esté. La torre podría entrar en la primera fila también. Se apoya dicho plan. Con el avance. B5-B4. O sea. Este peón puede avanzar. Y puede romper. También aquí. Puede cambiarse. Y la amenaza secundaria de H4. Que también podría ser peligrosa. Para desviar al rey de la defensa. De F4. Las blancas quedan pasivas. Por la defensa de B2. D4. Y F4. B2. D4. Y F4. Blanco tiene que defender todo eso. Tener que defender tantas debilidades. A los acestas pasivos. Tampoco tiene ninguna perspectiva de contraatacar. Es que además. No da la oportunidad ni a protestar. Tras dama C4. Esta es una muy buena jugada. Rey G2. B5. Como estábamos diciendo. Rey G1. Y B4. Y ahora está controlando C3. Ahora está controlando C3. A por B4. A por B4. Y Rey G2. Y ahora aquí. Encuentra algo. Bueno. Que es un caso raro. Que es este dama C1. Que es un caso muy raro de Zubban. De las piezas mayores básicamente. Solo puede mover el rey. Y las negras pueden doblar en la primera fila. Claro. Los Zubbans. Siempre nosotros pensamos en Zubban. Cuando lo vemos en un libro. En una revista. En alguna parte. Como algo. Que es un Zubban de total. Pero es que hay también Zubbans parciales. Y aquí en este caso. Es lo que pasa. Las. Las. Piezas. Del blanco. No se puede mover. Ni la dama. Ni la torre. Aquí para que fuera un Zubban total. Tendríamos que tener. Zubban de piezas mayores. O Zubban de piezas. Zubban de peones. Y Zubban de reyes. Pero bueno. Al menos. Este hecho tan raro. De un Zubban de piezas mayores. Funciona las mil maravillas. No puede mover. Si lo analizáis. No se puede mover. La dama no se puede mover. Porque dejaría de defender a la torre. Y. La torre. No se puede mover tampoco. Porque aquí está también cayendo. Un peón. Por ejemplo. Y bueno. No hay más. No hay tutía. Rey g3. Y aquí continúa con este dama h1. Otra jugada buenísima. El rey está totalmente dominado. El espacio. Tienen que ir con mucho cuidado las blancas. El mate es inminente. O el hecho de perder. Continúa con torre d3. Es complicadísimo. Aquí si intentan hacer algo. Como dama g2. Intentando cambiar damas. El problema es que tras. Dama por g2. Torre por g2. Tienen torre por d4. Y esto es un final de torres ganado. Porque está ese peón pasado. Además que hay que ver. Que las debilidades del blanco. Están todas al alcance del negro. En cambio las poquitas debilidades. Que tiene el negro. Están muy inalcanzables. Para el blanco. ¿No? Bueno. Por eso. Por eso. Después de H1. H1 jugaba en torre d3. Torre 1. Y ya está. Con la torre dominando. En la fila. Está amenazando torre f1. Torre f3. Y ahora aquí. Sigue con este. Torre d1. B3. El blanco está maniatado. Tiene que mover el peón. Y ahora ya viene este. Torre c1. Y se produce un zugbang. Ahora sí. Total. Ahora sí. ¿No? Tras torre e3. Bueno. Vemos. Si. En el caso de rey h3. Tendrían. Torre c2. Sería dura. Esta. ¿Por qué? Tras dama por c2. Dama por f3. Rey h4. Y dama g4. Si después de torre c2. Jugas en dama g3. Intentando salvar. Pues esta es la jugada. H4. Que también sería muy dura. Muy dura. Porque. Estarían ganando. ¿No? Porque si la dama toma. Damos mate con nuestra dama. O sea. Si aquí es dama por. Dama por. Es mate. Y si. Come el rey. Bueno. Pues podemos comer tranquilamente. Con nuestra torre. ¿No? Y están perdiendo. También. Están perdiendo. De hecho. También viene un mate inminente. ¿No? O sea. Creo que aquí. Básicamente. Después de. Dama h3. Dama por f3. Es lo que estaban mirando. Y si dama por h2. Pues dama g4. Y es mate. ¿No? Entonces. Posición. Muy difícil. Muy difícil. Tras torre c1. Juegan torre 3. Y viene ahora. El torre f1. Y están amenazando. Un dama g1. Y está amenazando. Torre por. Por f4. En un momento dado. ¿No? H4. Mueve el único peón. Bueno. Los pocos movimientos que le quedan ya. Torre g1. Y aquí. Bueno. Ya está. Creo que la jugada anterior se ha rendido. Básicamente. O sea. Aquí. Aquí ya se rinden. Pero bueno. Que si hicieran h4. Que es de lo poco que tienen. Con torre g1. Ya están. O sea. Les obligan a cambiar la dama por la torre. Y el mate también está viniendo. Pues bueno. Espero que os guste. Yo las partidas de capa blanca. Me las pondría mil veces cada una. Y creo que se aprende más de una partida de capa blanca. Con todos los sencillos que parecen. Que son buenísimas. Pues bueno. Hasta aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. En el siguiente.